Asfixia Vamos por aquí, tenemos las tres puertas Tenemos las tres puertas Por aquí va a ser la zona común En un principio no pinta tan mal, ¿no? En un principio no pinta esto nada mal Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Me voy a reservar los últimos mil Para poner por lo menos un par de arqueros ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer Voy a ir poniendo de estas trampas Hasta que tenga mil y pico Una más Y vamos a poner un par de arqueros Aquí arriba Un par de arqueritos Aquí Y el otro Aquí Que son los que nos van a ayudar un poquito A la contención Y vamos a ver También tenemos, como tenemos también La magia La mano esta loca La magia Más jugada Podemos por ejemplo 3 y 3 Y vámonos para arriba Y vamos a poner arqueros Ahora mismo Vamos a poner un par de arqueros más Porque los arqueros creo que son Los que nos van a salvar la vida Tío, otro arqueros más Por favor, dame tiempo Que me dé 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 tiempo Uf, tío Es que está Es una barbaridad lo que viene Es una barbaridad lo que está viniendo por aquí De orco Pero bueno Esta si la hemos contenido Medianamente bien Tío, venga, vamos Uf, esto está Esto está Esto está muy complicado Vamos a poner más arqueros Porque los arqueros Yo creo que son Van a ser el truco Tío, que no me da tiempo Tío, de verdad Que no me da tiempo A ir entre un lado a otro A poner más arqueros Tío, aquí Corre Ahí que me faltaba Uf, tío Qué mal, qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Vamos a poner Vamos a quitar esto Vamos a ir Quitando ya esto Vamos a poner Brea Rápidamente Esto también lo vamos a vender Uno, dos y tres Vamos a poner aquí Lo de Uf, tío Esto está Esto está duro Está duro 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 Parecía fácil, eh Parecía fácil Pero qué va, eh Esto no Esto de fácil No tiene nada Pero nada Vamos a ver cuánto me sobra Nada, no me sobra nada Venga, voy a sacar la urda Si total no vamos a poder Aperna Ni planificando Ni estrategias Ni nada Hombre, me hubiese gustado El puesto Por lo menos Anda, anda, anda Bueno, esto nos va a dar Mucha monedita Vale Vale, monedita Siguiente oleada Pues tenemos Para poner otros dos arqueros Que los vamos a poner sin dudarlo Que no me da tiempo poner los dos arqueros Tío No me da tiempo Hacer todo Tío En la vida Vamos a ver Si por aquí Los paro un poquito Yo creo que aquí Ahora mismo Puedo hacer una buena Si pasan Si pasan Por ejemplo De la De los De los De la barbacoa Esta Como yo las llamo Entonces utilizo ya La segunda arma Pero por ahora Por ahora Si lo estoy conteniendo bien Ostras Tío Ahora Ahora si Ahora si Ahora si Vamos a poner más arqueros Vamos a poner un par de arqueros más Tómano Ahora ya estoy más seguro Ahora ya me encuentro Bastante más Pero bastante más seguro Vamos a seguir poniendo esto por aquí Esto no lo punto yo bien ¿Quién quiere más trampas? Yo, yo ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale Yo digo Coño, ¿Cómo ha tardado esto En darme el premio? A ver Vendemos este, este y este Que no me ha gustado como ha quedado Vamos a vender Este, este y este Y vamos a poner Pozo de hebrea Pozo de hebrea Pozo de hebrea Pozo de hebrea Y vamos a poner aquí Otro de estos Uno, dos, tres Vamos a poner arqueros También aquí Uno, dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ya está Suficiente Yo creo que con esto ya Nos pasamos el nivel Porque ya nos faltan dos Tenemos arqueros Suficientes por arriba Ahora ya Ahora ya Estos chiquitajos Ya no me dan miedo Porque Vamos a ver Tenemos un Tenemos un ejército De arqueros Detrás nuestra Tenemos un ejército Literalmente Detrás nuestra Que no No van a permitir ¿Qué pasa? Nada Ya está Ya está Esto ya está Pasado A no ser que me vengan Ahora en En las dos últimas Rondas Yo qué sé 50.000 Hortos de los chungos De los gandullones Eso Yo creo que Este ya está pasado Joder Cómo se notan Cómo se notan Los arqueros Arriba Tío Vamos Bien Continúa Continúa No hay miedo No hay miedo No hay dolor ¿Qué más podríamos Poner nosotros Por aquí Tío Más arqueros Vamos a poner Marquer Yo creo que ahora Van a empezar También a venir Los Los orcos Más grandes Yo creo Me sorprendería Muchísimo Que no hubiera Orcos Una oleada De tres orcos Grandes Me sorprendería Muchísimo Que no hubiera Es que no pasan No pasan Tío Aquí hemos hecho Aquí hemos hecho Una buena De hecho A ver Podríamos poner aquí No podemos poner aquí No Pero aquí sí Vamos a ponerlo Ya está Que se vayan debilitando Más No sé Ahí hay uno Ya está Nada Ah pues han sido Solamente dos orcos De los De los orcos Troll O yo qué sé De los grandullones Vamos Vamos a ver Hemos conseguido Los cinco cráneos Hemos conseguido Los cinco cráneos Chicos Por el tiempo Más que nada ¿Vale? Y ya está Y más que nada Yo creo que aquí Ha sido La estrategia Ha sido al final Poner Los arqueros Al principio Yo creo que me han Ayudado muchísimo Para ayudarme Sobre todo Con los pequeñejos Y a matar Antes de que me llegasen A mí A estas trampas principales Porque con las básicas No he tenido mucha suerte Luego ya una vez Que he puesto Los de Los de brea Y las barbacoillas Tío Ha sido Ya Es que de verdad Que ya no han pasado Ya no han pasado Hemos tenido más problemas Al principio Que al final Bueno chicos Lo dejamos por aquí ¿Vale? Que Un placer Y os veo en la próxima Hasta luego